Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex pues bueno mirar que concepto de utopia de Travis Scott obvio no es real es un concepto pero está bastante guapo no sé el creador porque me pasaron ahí la foto y ya sin más adiós No No No